Listas. Cuando quiera, presidente, puede comenzar. Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la audiencia número 11 del 177 periodo de sesiones virtual de la comisión. Lleva por título Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Chile. Esta es una audiencia solicitada por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile. Y agradecemos aquí la presencia de los solicitantes, pero también la presencia de la representación del Estado de Chile. Para la comisión es muy importante la celebración de estas audiencias y la cooperación del Estado es fundamental para poder avanzar en nuestra agenda. Permítame presentar a las integrantes de la comisión aquí presentes. Saludo en primer lugar a la comisionada Esmeralda Arrozemena. Ella está aquí en su calidad de relatora para niñas, niños y adolescentes. Se encuentra también presente la comisionada Lulisa Mantilla, la comisionada Margaret May McCauley. Nos acompaña también la secretaria ejecutiva interina María Claudio Pulido, la secretaria ejecutiva adjunta para casos y peticiones Marisol Blanchard. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández. Estoy aquí en mi calidad de relator para Chile. La audiencia tiene el siguiente formato. Otorgaremos en primer lugar la palabra hasta por 20 minutos a la representación de los solicitantes. Luego tendrá 20 minutos el Estado para su presentación. La comisión tiene a su disposición otros 20 minutos. Y el tiempo restante lo dividiremos en dos partes. La primera para los solicitantes, la segunda para el Estado, con el propósito de que hagan una segunda ronda de intervenciones. El tiempo, les ruego que estén atentos a la pantalla. Hay un cronómetro que va a estar corriendo, faltando unos minutos para que se termine el tiempo. Voy a hacer una intervención de manera muy tersa para no interrumpirlos, pero para recordarles que el tiempo está agotándose y que debemos concluir. Sin más, le otorgo la palabra hasta por 20 minutos a la organización solicitante. Tiene la palabra. En base al uso de la palabra, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente, honorables comisionados y comisionadas. Agradecemos desde ya que haya sido acogida nuestra petición de ser oídos en esta importante materia. Soy María Soledad Piñeiro, fue en salida presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile. Nuestra asociación, que en pocos días cumplirá 52 años, tiene por finalidad contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, especialmente la promoción y defensa de la independencia judicial. Representamos aproximadamente al 70% de quienes pueden asociarse. Durante el año 2017 formamos la Comisión de Infancia como órgano asesor del directorio nacional y hemos solicitado esta sesión para dar cuenta de nuestra profunda preocupación por la forma deficiente en que se ha abordado históricamente la protección de los derechos de la niñez en nuestro país. Tema que será tratado desde lo atingente a la función jurisdiccional y los medios, redes y condiciones en que juezas y jueces han de cumplir su rol de garante de los derechos humanos. Específicamente los temas que serán abordados por las asociadas Paula Villalobos Molina y María Soledad Santana Cardemil, a quien les dejo la palabra. A Soledad Santana Cardemil, and they have the floor now. Su micrófono, por favor. Paula, tienes desactivado el micrófono. Perdón, gracias. Buenas tardes, honorables comisionados. Comienzo mi exposición destacando las principales deficiencias normativas del Estado chileno. Posteriormente abordaré el sistema residencial proteccional y finalmente las insuficiencias en materia de salud mental. Me referiré en ocasiones a la expresión niños, abarcando en el concepto a niños, niñas y adolescentes. Respecto del primer tema, sobre las insuficiencias legislativas, a 30 años de la ratificación por el Estado de Chile de la Convención de Derechos del Niño, nuestro país carece de una ley de garantías o de protección integral de la infancia que garantice con acciones concretas la efectivización de los derechos humanos de la niñez. Cabe mencionar la existencia de dos proyectos de ley relevantes en la materia, uno que crea el nuevo servicio de protección especializada a la infancia y otro que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez. De estos, solo el primero se encuentra aprobado, pero de esta manera no es posible entender el servicio ni su objeto sin la ley marco que corresponde a la ley de garantías de la infancia, pues esta última es la base sobre la cual se debe sustentar cualquier política de infancia o sistema con enfoque de derechos humanos. La ley del servicio se ha aprobado con serias falencias relativas al rol del Estado al sustituir la voz garantizar por promover, con insuficiente fiscalización y sanciones, deficitarias líneas de acción, mantención de la delegación del rol de garante del Estado, desplazamiento de numerosos aspectos a la vía reglamentaria, entre otras. Es trascendental relevar que durante los cinco años de tramitación del proyecto de ley de garantías no se ha incluido la participación de niños, niñas y adolescentes y por ende no han sido escuchados. Tampoco ha sido parte de este proceso legislativo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero sí se ha invitado a los organismos incumbentes como son los organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores. Además, la ley aprobada no cumple el mandato del Comité de Derechos de Niños de Naciones Unidas respecto de la necesidad de que el Estado de Chile cree un servicio de protección administrativa atendida en la excesiva judicialización de los casos, puesto que si bien se incluyó la creación de las oficinas locales de la niñez, aún no están claras sus funciones y atribuciones, ni la necesaria delimitación de sus competencias con las de los tribunales de familia. Además, su implementación se proyecta en excesivo plazo. De esta manera, la grave situación de los derechos humanos de la infancia en Chile no podría revertirse con la nueva normativa, por el contrario, generará nuevas vulneraciones o cronificaciones al ser patente el insuficiente avance normativo e institucional. Por otro lado, cabe destacar que existen necesarias reformas legislativas sin avances concretos en materia de adopción y de acogimiento familiar y serias falencias en el ámbito de los derechos de alimento de los niños, respecto del cual nuestra asociación ha relevado la necesidad de garantizar desde el Estado el pago efectivo de las pensiones de alimentos en el mínimo legal cuando el obligado no pague. Y para finalizar esta materia, estando a puertas de un plebiscito constituyente, la sociedad civil ha relevado la necesidad de contar con un reconocimiento constitucional de los derechos humanos de la infancia en una eventual nueva constitución política, lo que creemos contribuiría a dar una efectivización a los derechos en un nuevo y democrático acto social por la infancia. A continuación explotaré sobre el sistema de residencias para niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Respecto de este tema, el informe del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas del año 2018 estableció que el Estado de Chile ha violado de manera grave y sistemática los derechos humanos de los niños bajo la tutela del Estado por más de 40 años. Como consecuencia de ello, el Estado asumió el compromiso de crear una nueva institucionalidad residencial, consistente en residencias familiares y de alta especialidad, adoptando el cierre de los centros residenciales de administración directa del Estado. Sin embargo, durante el curso de la implementación se han dado una serie de tropiezos que ponen en duda el cumplimiento de los objetivos trazados, siendo de conocimiento público las denuncias sobre explotación sexual infantil, deficiente estado de funcionamiento de los recintos proteccionales, abusos sexuales, entre otros. En síntesis, existen indicios graves que permiten sostener que los objetivos de creación de esta nueva institucionalidad residencial se desvanecen, manteniéndose los mismos aspectos vulneratorios que hace dos años informar a Naciones Unidas, lo que podría obedecer al hecho de llevar a cabo reformas de tipo piloto o de ensayo y error con niños, sin contar con personal idóneo, con profesionales especializados y continuamente capacitados para trabajar con infancia gravemente vulnerada. Y finalmente, en el último punto sobre el ámbito de salud mental y sus deficiencias, el mismo informe de Naciones Unidas del año 2018 concluyó que casi el 70% de los niños en sistema residencial posee trastornos de salud mental. Naciones Unidas concluyó en 2018 que Chile viola el artículo 24 de la Convención de Derechos del Niño por la sistemática falta de diagnóstico, la disponibilidad limitada de acceso a servicios de salud mental, la ausencia de planes para niños con problemas de salud mental, con trastornos psiquiátricos o neurológicos, o con consumo de alcohol y drogas, y por la falta de programas especializados en materia de rehabilitación, entre otros aspectos. Como consecuencia de lo anterior, el Estado asumió una serie de compromisos en el ámbito de salud mental a fin de revertir lo señalado anteriormente. Sin embargo, la realidad de las ofertas CAMA en hospitales de nuestro país, específicamente en unidades de corta estadía psiquiátrica e infantil juvenil, que debiesen estar disponibles para aquellos casos más complejos, demuestran lo contrario. Un ejemplo de ello es que en la región del Maule, que tiene un poco más de un millón de habitantes, de los cuales 240.000 aproximadamente son niños, niñas y adolescentes, solo existe la oferta de siete camas para toda la región. Lo anterior implica que no se estarían cumpliendo los compromisos del Estado, lo que vuelve letra muerta cualquier resolución judicial que pretenda dar protección al derecho a la salud de algún niño vulnerado. Y aún más si consideramos los efectos que los expertos han advertido derivados de la pandemia mundial por COVID-19. Con ello nos enfrentaremos, sin herramientas y sin acciones concretas, a una crisis de salud mental de la infancia sin precedentes. Relacionado con este tema y ya finalizando, el Estado creó las residencias de alta especialidad, RAE, respecto de la cual nuestra organización gremial ha relevado su reserva en orden a que dicho proyecto piloto, que pretende ser replicado a nivel nacional, no cumple los estándares mínimos internacionales en el tratamiento de niños con complejidades en su salud mental, generando vulneraciones a sus derechos humanos, objeción que fue manifestada en similares términos por su propio referente de salud, el Hospital Luis Calvo Maquera. Finalmente, ha llamado poderosamente nuestra atención la existencia de recursos en el presupuesto nacional entregado al Ministerio de Salud, el año pasado 2019, que permitirían cubrir los gastos de derivación de un niño al sistema privado de salud para recibir las prestaciones necesarias para garantizar sus derechos afectados, los que o han sido insuficientes o sin cobertura real, toda vez que las extensas líneas de espera de atención se mantienen. Le doy la palabra a mi compañera Soledad Santana. Buenas tardes, honorables comisionados. Me corresponde tratar tres temas de relevancia, listas de espera de los programas niños, niños, adolescentes con órdenes de busca, recogimiento y actividad judicial. Sobre las listas de espera de los programas, debe considerarse que los tribunales de familia, al decretar medidas de protección, disponen el ingreso de niños, niños, adolescentes a un programa para su intervención o reparación. Respecto de estos ingresos ordenados, existen listas de espera. Y en efecto, de acuerdo al informe trimestral, periodo de abril-junio del 2020, que elaboró el Centro de Observación y Control y Cumplimiento del Poder Judicial, los registros nacionales nos dan cuenta de la existencia de listas de espera en los tres ámbitos de atención, ambulatorio, reparatorio y residencial, que no han logrado ser superadas, aun cuando los tribunales hacen uso de las facultades contempladas en el artículo 80 bis de la Ley de Tribunales de Familia, en cuanto a disponer el ingreso de niños, niños y adolescentes al programa respectivo en el menor tiempo posible, existiendo también listas de espera para esos ingresos prioritarios. La tardía ejecución de las decisiones jurisdiccionales constituye una nueva vulneración grave de derechos de los niños, niños y adolescentes, que genera el Estado, al no proveer a estos, la oportuna intervención o reparación que requieren para la restitución de sus derechos ya vulnerados. Este es un complejo escenario que se explica por la falta de programas suficientes, por la baja capacidad de atención que tienen estos programas, muchas veces por ausencia de profesionales idóneos para hacer frente a la alta demanda, por una alta rotación de los profesionales, por las bajas remuneraciones que ellos reciben. Y esta gran movilidad de los equipos a cargo retrasa las intervenciones, agregándose además revictimización de los niños y niñas y adolescentes cuando un nuevo profesional toma el caso y debe nuevamente evaluarlo. Estas listas de espera incluso se observan en la tramitación de las medidas de protección al momento de los diagnósticos. Contamos con datos oficiales recabados en el sistema informático del Poder Judicial, periodo abril-junio del 2020, de un total de 6.581 niños y niñas y adolescentes sujetos a medidas de protección residencial, 4.671 se encuentran con sentencia y en etapa de cumplimiento. 231 están con sentencia y a la espera de ser ingresados a residencias. Durante la etapa de tramitación de estas medidas de protección, ya decretadas como cautelares, existen casos en listas de espera para el ingreso 1.248. Tratándose de derivaciones a programas de familia de acogida especializada, se han decretado durante el periodo abril-junio de este año un total de 8.670 medidas de protección y están a la espera de su ingreso un 28%, esto es 2.447 casos. Y un alto porcentaje está con más de 90 días de espera. En el ámbito ambulatorio, que representa el mayor porcentaje de medidas de protección decretadas por los juzgados de familia, están actualmente en tramitación 121.056 medidas, de las cuales 54.108 medidas están aún en espera de ser ingresadas, un 44,69% del total. Damos un ejemplo para esta tremenda problemática que se está viviendo. Por ejemplo, en la región del Maule, el programa de prevención focalizada, Maulén, de la comuna de Parral, informó en agosto de este año al juzgado de familia correspondiente que no podía dar cumplimiento al ingreso a programas de los niños y niños adolescentes, ni siquiera en carácter de prioritario, por cuanto el Sename Regional del Maule le adeudaba más de 21.400 dólares, equivalente a más de 17 millones de pesos, por prestaciones ya efectuadas. Lo que es más grave aún, estas listas de espera desactualizan los diagnósticos de los niños, de sus necesidades, y esto va conduciendo a un sistema aún más ineficiente. Esto demuestra que no existe en nuestro país una política de infancia con enfoque de protección efectiva de los derechos de grupos vulnerables de personas. En segundo término, respecto a los niños, niñas, adolescentes con órdenes de búsqueda. En general, cada vez que un sujeto de protección hace abandono de una residencia o de un programa o evade antes de ingresar, el juzgado de familia competente decreta estas órdenes de búsqueda para su ubicación pronta y poder hacer efectiva o darle continuidad a una medida de protección. Tenemos también datos oficiales desde este Centro del Poder Judicial. En el ámbito residencial, de acuerdo al último informe trimestral, de 6.581 niños, niñas, adolescentes ingresados a centros residenciales, existen 338 niños con órdenes de búsqueda y recogimiento a nivel país, un 5,1%. En el ámbito de las medidas de protección que decretan ingreso a niños, niñas, adolescentes o programas de familia de acogida, al 30 de junio de 2020, de 8.670 medidas de protección con derivación a estos programas, se informaron 45 niños, niñas, adolescentes con órdenes de búsqueda. En el ámbito de intervención ambulatoria, contamos con 916 niños, niñas, adolescentes también con órdenes de búsqueda. En esta materia, se requiere levantar una información oficial, periódica y permanente para prevenir vulneraciones a estos niños, niñas, adolescentes que están bajo la tutela del Estado. Por lo tanto, urge contar con un registro único nacional, manejado por las policías, sobre la base de un sistema de interconexión entre los tribunales de familia, los tribunales penales y las policías, que permitan obtener información en línea, fidedigna e inmediata en cuanto a estas órdenes de educa y recogimiento. Además, estas órdenes de búsqueda deben ser diligenciadas de forma prioritaria por una unidad exclusiva especializada de búsqueda a nivel nacional para lograr la máxima efectividad de las mismas edad con los paraderos de los niños extraviados. De otra parte, también debemos indagar las causas que gatillaron el abandono residencial para poder, a partir de esos hallazgos, generar medidas idóneas para la medida de protección. No podemos antes, cierto, soslayar este complejo escenario que tenemos, demostrar que efectivamente existe una necesidad de establecer a la brevedad un verdadero sistema de protección integral de derechos, pero no podemos tampoco mirarnos, dejar de mirarnos al interior del Poder Judicial y observar que también contamos con una serie de falencias que tenemos que generar cambios para poder superarlas en el ámbito cambios culturales, cambios de mejora profesionales constantes y además definir claramente los perfiles de los jueces y juezas de familia para lograr la efectivización de los derechos de los niños y niñas adolescentes. Por lo tanto, abogamos como Asociación Nacional de Magistrados también altamente, un profesional altamente calificado, comprometido con la idea de un sistema de protección integral, con enfoque de derechos, con conocimientos sólidos sobre derechos fundamentales, sobre la base normativa nacional e internacional, manejo de principios fundamentales jurídicos de infancia, de género, de vejez y de familia, y además conocimientos de psicología evolutiva. Es necesario, además, consideramos que los cursos dictados por la Academia Judicial para optar a los cargos de ministros y ministras de cortes de apelaciones más materias de derechos de familia, se privilegian otras cursores de familia, cursos obligatorios para detrás de perspectiva de género y razonamiento judicial, implementar la especialización de salas en las fuerzas que lo permitan, mejorar el sistema informático de transmitación de las causas de los tribunales de manera a convertirlo en una herramienta eficiente de apoyo y gestión. Y finalmente, no podemos dejar de señalar que debemos arbitrar las medidas necesarias para la cabal ejecución de las resoluciones judiciales, para proteger efectivamente los derechos de la infancia vulnerada, no solamente a través de la oferta programática, robusta y altamente especializada que deberíamos de tener, con recursos suficientes, sino porque debemos respetar la facultad de imperio del órgano jurisdiccional, que no puede ser interferida por ninguna otra entidad. Esta ha sido mi intervención, muchas gracias, doy la palabra en este momento a nuestra presidenta, a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, a fin que formule las peticiones a esta honorable comisión. Tres minutos, por favor. Micrófono, por favor. Perdón, señor presidente. Perdón, señor presidente. Estimamos que los puestos se pueden resumir en ocho peticiones, pero, atendido el tiempo, voy a referirme solo a cuatro de ellas, las otras están en el documento que se les ha hecho llegar. Lo primero es solicitar que se recomienda al Estado de Chile la creación de una institución que se haga cargo de la representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes en todo el país, a través de un organismo autónomo, público y gratuito que cumpla con los estándares internacionales de defensa especializada. La Defensoría de la Niñez no tiene asignado ese rol y el programa Mi Abogado limita su atención en cuanto a materias y números de casos. Segundo, recomendar al Estado la incorporación de la función de protección administrativa de los derechos de la infancia, lo que no se considera en las normativas existentes ni en los proyectos en tramitación. Tercero, recomendar al Estado de Chile que en un proceso abierto, transparente y participativo de las instituciones especialmente involucradas, entre ellas esta asociación, diseñe un sistema de evaluación de desempeño de juezas y jueces. Y cuarto, pedir al Estado de Chile de manera urgente un informe sobre el estado de avance de los proyectos legislativos y sobre todo, la implementación de políticas públicas en materia de infancia, particularmente las mejoras a los centros residenciales, incluyendo un detalle del presupuesto público asignado y ejecutado, particularmente sobre las materias de salud mental. Es cuanto podemos informar y solicitar a esta honorable comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ustedes por su presentación. Le pasamos la palabra a la presentación del Estado por 21 minutos para otorgar el mismo tiempo que utilizó o solicitantes. Adelante, por favor. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joder Hernández, señoras comisionadas presentes, señora secretaria ejecutiva interina de la Comisión, personal de la Secretaría. Junto con saludarlos, quiero señalar que en esta audiencia la representación del Estado de Chile va a estar, no se está, integrada para el efecto de sus presentaciones por la señora Carol Baum, su secretaria de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el señor Sebastián Valenzuela, su secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la señora Carol Baum, quien posteriormente se la pasará a el señor su secretario de Justicia. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias presidente, muchas gracias a todos los presentes. Queremos aquí exponer desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y principalmente, bueno, desde lo que nos corresponde que es la subsecretaría de la Niñez, que desde el primer día el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha manifestado el compromiso del gobierno por la protección integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, y desde la campaña presidencial se planteó como objetivo principal abordar y resolver las situaciones de vulneración de derechos que sufren niños, niñas y adolescentes en el país desde hace muchos años. Esto implicaba mejorar instituciones y la atención que reciben los niños y niñas bajo el sistema de protección, y a su vez mejorar aquellas políticas públicas que van en beneficio de todos los niños para procurar que ninguno se quede atrás. En ese contexto, uno de los desafíos más relevantes en materia política pública de niñez y adolescencia tiene que ver con la necesidad de constar con una institucionalidad moderna que sea capaz de concebir a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y responda a sus necesidades de modo de promover su desarrollo integral, potenciando los factores protectores presentes en su entorno y previniendo vulneraciones. En 1990, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que compromete a todos los estados que se hacen parte de adoptar medidas administrativas, legislativas, políticas y económicas, y desde esta perspectiva se plantea el compromiso de instalar gradualmente un sistema de protección integral de los derechos de la niñez, y de esta manera avanzar en la eliminación de las brechas en el cumplimiento efectivo de los derechos establecidos en la Convención. Durante los últimos años, el país ha avanzado en la implementación de este sistema a través de la creación de diferentes instituciones que lo componen. Una de ellas, la Subsecretaría de la Niñez, creada en el año 2018, cuya principal labor es velar por los derechos de los niños con el fin de promover y proteger su ejercicio. En orden a ello, debe asesorar al Presidente de la República en esta materia, proponer la política nacional y su plan de acción, velando por el cumplimiento, administrar, coordinar y supervisar los sistemas o subsistemas de gestión intersectorial que tengan por objetivo procurar la prevención de la vulneración de los niños y su protección integral, impulsar acciones de difusión, capacitación o sensibilización para promover y proteger derechos y prevenir su vulneración, promover el fortalecimiento de la participación de los niños en todos los ámbitos de su interés, y desarrollar estudios e investigaciones sobre la niñez, entre otras funciones. La ley que crea la Subsecretaría también crea el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez como una instancia que le entrega alineamientos y orienta su quehacer, además de ser un espacio de coordinación y articulación intersectorial de las acciones de los órganos de la Administración del Estado en sus diferentes niveles en materia de niñez y adolescencia. El Comité es presidido por él o la Ministra de Desarrollo Social y Familia y lo conforman los Ministerios de Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Educación, Salud, Vivienda, Trabajo, Mujer y Equidad de Género, Ciencia, Justicia y Derechos Humanos y Deporte. Asimismo, el año 2019 se modificó la ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social para convertirlo ahora en Ministerio de Desarrollo Social y Familia y así fortalecer el rol que tienen las familias como espacio inmediato en que se desenvuelven los niños para mejorar su bienestar y que puedan desarrollarse de manera plena. Este es un cambio de mirada de la forma de enfrentar los problemas de la sociedad que pone a las familias, independiente de su conformación, en el centro de las políticas sociales en vez de enfocarse a los niños como individuos aislados. Otro avance en materia institucional es la creación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez en el 2018 como una institución autónoma que tiene por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños de acuerdo a la Constitución Política de la República, a la Convención y a los demás tratados internacionales ratificados por Chile. Para ello, entre otras funciones, la Defensoría puede interponer acciones y presentar querellas cuando conozca delitos en que las víctimas sean niños, niñas o adolescentes y la ley lo autorice, así como emitir informes sobre vulneraciones de derechos que detecten mediante visitas en centros de privación de libertad, centros de residencias de protección o cualquier otra institución en la que se mantengan niños y adolescentes privados de libertad y denunciar vulneraciones a los derechos ante los órganos competentes, entre otras funciones. El actual Gobierno de Chile ha expresado la voluntad de situar a las niñas y adolescentes como un grupo prioritario para la generación y fortalecimiento de políticas públicas en su beneficio. En ese contexto, el 2 de abril del año 2018, el presidente Sebastián Piñera comunicó una mesa de trabajo para un acuerdo nacional por la infancia, trabajo de diálogo político y técnico que recogió inquietudes, ideas y planteamientos bajo la constatación de la desprotección en la que se encuentran muchos niños y adolescentes bajo el sistema de protección de la infancia. En la primera etapa se abrió un canal de participación ciudadana en la que se recibieron más de 200 iniciativas y propuestas, se realizaron los resultados de procesos participativos de niños, niñas y adolescentes, se visitaron residencias de administración directa y de organismos colaboradores y se realizaron sesiones para recoger inquietudes e iniciativas donde participaron más de 30 personas naturales, fundaciones académicos y grupos de voluntarios que quisieron aportar en este proceso. El 30 de mayo del mismo año, la mesa entregó al presidente 94 propuestas concretas de corto, mediano y largo plazo, constituyéndose este acuerdo con la infancia en una hoja de ruta sobre la que el gobierno se encuentra trabajando para proteger a aquellos que han sido vulnerados y para promover el desarrollo integral de todos los niños de nuestro país. Este acuerdo se basa en tres ejes de acción. Protección universal, para promover el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes potenciando sus factores protectores, que están en la medida 1 a la 28. Protección a niños, niños y adolescentes en riesgo de vulneración de derechos, promoviendo el máximo desarrollo de sus capacidades y previniendo de cualquiera de ellos se queda atrás. At a risk of having the rights violated and preventing them from being left behind through mechanisms for prevention and action. 9 a la 37. Y protección y restitución de derechos que han sido, de derechos a niños que han sido vulnerados, la medida 38 a la 94. Una de las medidas del acuerdo involucra la constitución de una mesa de trabajo que acompañe su implementación conformada por representantes de los servicios y ministerios participantes y algunos integrantes de la mesa que deba reportar anualmente sobre los avances de las medidas. En base a ese proceso de seguimiento se puede señalar que a la fecha el nivel de cumplimiento del acuerdo es de un 54%. Por otra parte, con el fin de avanzar la instalación gradual de un sistema de protección integral de los derechos de la niñez que permita abordar las brechas en el cumplimiento efectivo de los derechos establecidos en la convención, además de las instituciones descritas previamente, se han presentado diversas iniciativas legislativas en el Congreso Nacional en los últimos años. Y destaca la siguiente, el proyecto de ley sobre el sistema de garantía de los derechos de la niñez que fue ingresado en septiembre de 2015, como se señaló anteriormente, que actualmente se encuentra en segundo trámite en constitucional, fue aprobado por la Comisión Especial de Niños del Senado el 28 de septiembre recién pasado. La iniciativa tiene por objeto protección integral y el ejercicio de los derechos de los niños y niñas busca constituirse en una ley marco a partir de la cual se dota al país de un sistema coordinado de políticas e instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños, niñas y adolescentes del país hasta el máximo de los recursos de los que pueda disponer el Estado. En concreto, el proyecto de ley crea el sistema contiene sus objetivos y definiciones, principios, derechos y garantías, la regulación de la protección administrativa a través de las oficinas locales de niñez, la regulación de la institucionalidad referente a la niñez y la regulación de la política nacional de niñez en su plan de acción. Al respecto, desde los ejecutivos se han presentado indicaciones con el fin de proponer un nuevo modelo de protección administrativa basado en la necesidad de contar con un sistema preventivo y de carácter voluntario para los niños y sus familias. Se propone que la protección administrativa se ejerza a través de las oficinas locales de niñez a nivel comunal, presente a lo largo de todo el territorio nacional. Y este sistema propuesto en virtud de las indicaciones presentadas por el ejecutivo se basa en la necesidad de contar con un sistema preventivo que pueda responder de manera oportuna a las diversas alertas que puedan levantarse respecto a un niño, llegando así antes con la ayuda a niños y a sus familias. Sobre la protección administrativa es importante precisar que desde el año 2019 se está implementando un programa piloto de oficinas locales de niñez en 12 comunas del país. Sin embargo, el proyecto de ley sobre sistema de garantía y protección integral contempla la instalación de estas oficinas locales a lo largo de todo el territorio nacional en un plazo de 5 años contado desde la publicación de la ley. Por otra parte, el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que fue ingresado por el presidente al Congreso con fecha 17 de agosto de 2018, fue despachado del Congreso con fecha 9 de junio de 2020 y con fecha 9 de julio el presidente ingresó observaciones al proyecto de ley, por lo tanto se encuentra en estado de discusión del veto por la Cámara Revisora. Las ideas centrales respecto de este nuevo servicio es que esto es un proyecto de ley que se enmarca en un contexto de crisis de la institucionalidad existente en materia de niñez y adolescencia, sustentado en diversos diagnósticos realizados. En virtud de lo anterior, junto con otra reforma, se propone crear un nuevo servicio que junto al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, reemplaza la actual SENAME, cerrando así el cuestionado servicio. Dentro de los fundamentos del proyecto de ley se destaca el rol decisivo de la familia durante la niñez para otorgar una protección efectiva a niños, niña y adolescente. Nos resulta fundamental fortalecer a la familia, ayudarlas, empoderarlas, capacitarlas y concientizarlas respecto a su responsabilidad en el desarrollo de sus hijos. En virtud de lo anterior, el trabajo del nuevo servicio de protección se llevará a cabo con los niños, con sus familias y comunidades, incluyendo las familias como sujetos de atención del nuevo servicio. Así, el objeto del nuevo servicio es la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos y su familia, así como la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones. Los sujetos de atención son los niños, niñas y adolescentes amenazados o vulnerados en sus derechos, incluyendo las familias, sean biológicas, adoptivas o de acogida, o quienes tengan su cuidado en los casos que correspondan. Sin perjuicio a lo anterior, seguirán siendo sujetos de atención del servicio y quienes tengan 18 años o más, siempre que se encuentran bajo el cuidado alternativo y cursando estudios. Este nuevo servicio tiene mayor supervisión y fiscalización, mayores exigencias al personal público y privado, presupuesto adicional, enfoque familiar, mejora respecto de la oferta programática, descentralización y coordinación. En nuestra convicción que terminar con el CENAM es una deuda histórica de nuestro país con la infancia, y especialmente a partir de la crisis que ha sufrido la institucionalidad durante años. Se necesita una institucionalidad robusta que se haga cargo de la protección efectiva de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Por eso la creación de este servicio forma parte de un compromiso asumido por el gobierno del día 1. Así, el programa de gobierno ubica a las familias en el centro de la política social, dado el papel que desempeñan en la crianza, formación, bienestar y protección de los niños, niñas y adolescentes, comprometiéndose a acompañar y apoyarlas durante el todo ciclo vital a sus integrantes. Asimismo, la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a las Niñas y Adolescencias da cumplimiento a los compromisos contraídos en el programa de gobierno, así como a más de 40 de las 94 medidas comprometidas en el Acuerdo Nacional por la Infancia. El proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ha contado con apoyo transversal de los diversos sectores políticos durante sus tramitaciones en el Congreso. La Asociación Nacional de Magistrados, en su informe, para esta audiencia se alusiona a series falencias del nuevo servicio relacionado con el rol del Estado y la fiscalización de terceros, ya al respecto cabe señalar. Sobre el acceso a la justicia, el servicio no es el órgano encargado de garantizar el acceso de justicia a todos los niños, sino que debe asegurarse de que se priorice a sus sujetos de atención en la oferta de representación jurídica de cada territorio. Sobre la fiscalización, no se está reduciendo la cantidad de fiscalizadores y el tipo de sanciones, por el contrario, durante la tramitación del proyecto del Congreso se ampliaba cada vez más las facultades de fiscalización, ya sean por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de la Subsecretaría de la Niñez o del propio servicio respecto a los colaboradores acreditados. Lo anterior de la mano con un listado de nuevas sanciones, las que también se ampliaron durante la tramitación. El proyecto de ley no delega el rol de garante del Estado tercero, sino que permite que parte de la oferta sea ejecutada por terceros. Esto atendiendo que los terceros cumplan una función pública, que deben cumplir con todos los estándares y exigencias del servicio y de la Subsecretaría de la Niñez serán fiscalizados por distintas entidades, se creará un consejo de expertos encargado de otorgar mayores exigencias y mayor imparcialidad a las decisiones del servicio, entre otros cambios sustanciales que tienen como fila protección especializada de niños, niñas y adolescentes. La asociación señala que se mantiene la tercerización de los servicios de protección sin generar los necesarios sistemas de control a los organismos colaboradores del servicio. Sin embargo, uno de los cambios sustanciales de esta nueva institucionalidad corresponde a la relación entre el servicio y los colaboradores acreditados, ya que tal como comentamos, se crea un nuevo sistema de supervisión y fiscalización en distintos niveles, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de la Niñez, Consejo de Expertos, Servicios, Auditores Externos, entre otros. Además de la supervisión que por ley deben realizar tanto la Defensoría de los Derechos de la Niñez como el Poder Judicial. Por otra parte, respecto al proyecto de ley de alimentos, el cumplimiento del deber de alimento de los padres respecto de sus hijos ha sido una preocupación central durante el acto del gobierno. En este sentido, desde el Ejecutivo ingresamos en marzo de este año un proyecto de ley que pretende incorporar a los deudores de pensiones de alimentos al Boletín de Informaciones Comerciales. Esto es con el objeto de ser efectivo el cumplimiento del deber. Asimismo, existen otros proyectos de leyes tramitándose en el Congreso que pretenden contribuir al pago efectivo de las pensiones de alimentos tanto respecto de niños, niñas y adolescentes, como de cualquier alimentario. Con el objeto de unificar estas propuestas, el Ministerio de la Mujer y Equidad y Género, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia formaron una mesa de trabajo intensivo durante cinco semanas donde se escuchó a diversos actores relevantes en la materia, jueces académicos, sociólogos, parlamentarios, entre otros, con el fin de elaborar una propuesta conjunta. Esta propuesta se encuentra aún en estado de revisión, pero se espera prontamente ingresar un proyecto de ley del Congreso que se haga cargo de manera integral del cumplimiento de las pensiones de alimento de nuestro país. Respecto a la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción, la Subsecretaría de la Niñez, como parte de sus funciones, debe proponer la Política Nacional de Niñez y su Plan de Acción, informar su ejecución, recomendar las medidas correctivas que resulten pertinentes. Por su parte, el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia es el encargado de aprobar esta política y el plan, así como las actualizaciones de ambos presentadas por la Subsecretaría de la Niñez. En marzo de 2016, el Gobierno publicó la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025, y en marzo de 2018, a punto de finalizar el periodo de gobierno, subpublica el Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia, que traduce operativamente el alineamiento y orientación a la política. El año 2018, apenas entra en vigencia la Subsecretaría de la Niñez, dio inicio al trabajo de implementación y seguimiento del Plan de Acción, en cumplimiento de sus funciones. Para ello, la Subsecretaría convocó una mesa técnica intersectorial que está conformada por más de 30 instituciones públicas con acciones comprometidas en el plan. A la fecha, la mesa se ha reunido en tres oportunidades y durante este periodo de trabajo se ha trabajado en la revisión de las acciones para conocer su estado de avance, en la incorporación de nuevas acciones vinculadas al Acuerdo Nacional por la Infancia y a las prioridades programáticas. Conforme lo señalado en la ley, el 16 de diciembre de 2019, el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez aprobó la actualización del Plan de Acción de Niñez y Adolescencia 2018-2025, realizado por la Subsecretaría de la Niñez con el Acuerdo de la Mesa Técnica. Esta actualización preserva y confirma la estructura original del plan, acciones agrupadas en cuatro ejes, 18 resultados estratégicos y sublíneas de acción, pero además incorpora acciones nuevas, así como la reformulación y adecuación de plazos para otras. De esta manera, a la fecha el plan incluye en total 327 acciones, 30,6% de ellas no ha sido iniciada, 51,4% está en implementación y 18% se encuentra finalizada. Eso por parte de la Subsecretaría de la Niñez, y a continuación va a hablar el Subsecretario de Justicia. Muchas gracias. Tres minutos, por favor. Gracias, Presidente, por su intermedio, saludar a toda la comisión. Tal como ha señalado la Subsecretaria de la Niñez, doña Carol Baum, hay un compromiso donde efectivamente, reconociendo una deuda histórica que duda cabe que tiene el Estado de Chile, hay una priorización por una transformación profunda en la institucionalidad que tiene que ver con la infancia en Chile. Parte de eso ha sido ya descrito por la Subsecretaria en relación con dos proyectos de ley que, por un lado, crea un nuevo servicio de protección y, por otro lado, crea una ley de garantías que actualmente están en tramitación. Pero eso es solo una parte de las transformaciones que se están implementando y que, naturalmente, para abordar una deuda histórica, son de una profundidad mayor. Con esto me refiero a dos proyectos de ley también que están en plena discusión actualmente en el Congreso, que son, por un lado, la creación de un nuevo servicio de reinserción social juvenil, que reemplaza también al Servicio Nacional de Menores en materia de responsabilidad penal adolescente, y la ley que cambia completamente el sistema de adopción. Respecto al primer proyecto, proyecto que se encuentra también en segundo trámite constitucional, este es un proyecto que establece una organización nueva, una estructura nueva con un organismo técnico y altamente especializado para abordar la responsabilidad penal adolescente y que, además, profundiza la especialización del sistema, tanto de jueces y juezas, de fiscales, defensoras y defensoras, incluso creando salas especializadas e incorpora, por primera vez en el caso chileno, una herramienta tan importante relacionada con la justicia restaurativa como lo es la mediación penal juvenil. El proyecto de adopción también pretende modificar completamente los sistemas, cambiando completamente todo el proceso, evitando dilaciones innecesarias, que han sido uno de los principales nudos críticos actuales en la materia. Y eso es parte de la agenda legislativa, que por razones de tiempo no me voy a profundizar respecto a modificaciones que se han hecho ya a la ley de subvenciones que modifica las relaciones de agencia entre el Servicio Nacional de Menores en la actualidad y los organismos colaboradores acreditados, o la nueva ley en una agenda bastante ambiciosa que hemos implementado en materia de abuso sexual infantil que ha declarado imprescriptibles por primera vez en nuestro país los delitos sexuales que afectan a menores de edad. Eso en conjunto con dos proyectos más que estamos actualmente tramitando que buscan excluir de beneficios penitenciarios también a condenados por delitos contra menores de edad, particularmente un mecanismo de beneficio que se conoce en nuestro país como la rebaja de condena, y también un aperfeccionamiento al registro de ofensores sexuales que cuando son condenados por estos delitos pasan a formar parte de un registro que evita que estas personas puedan tener contacto a futuro con menores de edad, aumentando incluso la rendición de cuentas por parte del Poder Judicial y por parte del Ministerio Público. Solamente me voy a referir, presidente, respecto a otros de los temas que ha sido preocupación en esta audiencia y que tiene que ver justamente con el sistema residencial y los programas ambulatorios. En el sistema residencial, efectivamente ha sido un compromiso de parte del gobierno poder terminar con las actuales CREAT, que son los centros de residencia de administraciones directas, que son más bien centros masivos de residencia, y donde está claramente el diagnóstico que es necesario terminar con ellos pasando un sistema de residencias familiares. Este es un trabajo que está en pleno proceso, que se espera concluir el próximo año, ya el 2018 y el 2019 se cerraron y rediseñaron los centros residenciales de Valparaíso, Arica y el Nuevo Amanecer en Concepción. Este año nos encontramos en pleno proceso en los centros de Galvarino y Pudahuel, correspondientes a la región metropolitana, y el próximo año se termina con la reconvención de los siguientes CREAT. Estamos convencidos, obviamente, de que es un compromiso el poder terminar con este sistema residencial masivo sobre cuyo diagnóstico no hay dos voces ni misiones distintas en la materia. Sin embargo, hay un aspecto que es muy importante también de concluir, subsecretario. Perfecto. Respecto a los programas ambulatorios que nos encontramos trabajando y que esto se relaciona con las listas de espera, que tiene que ver tanto con el rediseño de los programas donde se han simplificado, en virtud de estudios que ha trabajado el Servicio Nacional de Menores con UNICEF, y también en estudios de programas ambulatorios que se han realizado con la Universidad Católica y financiado por UNICEF, que son nuevos programas multimodales, territoriales y de polivictimitación que buscan justamente hacer más eficiente la oferta en materia de programas ambulatorios. Sabemos que estas son modificaciones de fondo que son complejas, que toman tiempo, que es imposible plantearlas del día a la mañana, pero este es un camino que ya se está aprendiendo y que esperamos prontamente poder tener esta nueva institucionalidad completa, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted y pido su comprensión por el tiempo adicional que utilizó la representación del Estado, pero me parecía muy importante dejar al subsecretario que concluyese con su presentación para tener la información completa. Tenemos ahora 20 minutos a la disposición de la Comisión Interamericana. Quiero darle en primer lugar la palabra a mi colega, la comisionada Esmeralda Arosemena, relatora para Niñez. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi saludo respetuoso a la Sociedad de Magistrados y Magistrados del Poder Judicial de Chile. Me complace muchísimo poder tener esta oportunidad de escucharles. A la ilustre representación del Estado de Chile, también nuestro profundo agradecimiento por la oportunidad de tener este espacio para recabar una información tan valiosa, tan importante. y que en mi condición de relatora para los derechos de niños, niñas y adolescentes, hemos estado dando un seguimiento muy cercano a la situación de Chile. Pero partiendo, y quiero ver si logro de parte de ambos, que es la organización de magistradas y el Estado, el tema de la creación normativa, es decir, las leyes, en materia del sistema de garantías para la protección integral de los derechos, en este contexto de contar a través de esa ley precisamente la institucionalidad responsable, una institucionalidad del más alto nivel responsable de esa protección integral. en estos niveles que va desde la prevención hasta la especialización en atenciones de vulneración grave de derechos. ¿Cuál ha sido efectivamente la problemática para alcanzar la aprobación de una ley? Sí, porque esto es un tema que hace tiempo atrás está siendo llevada al debate. Y lo pongo como la gran preocupación, porque se ha hablado de que existe una política pública a favor de la infancia desde el 2018. A mí me gustaría saber si en ese contexto de la creación, de la elaboración de una política pública, la sociedad chilena, cuál ha sido su nivel de participación. Se nos ha hablado también de las mesas de trabajo con recomendaciones y objetivos muy, un total de 94 se nos señalaba para lo de la protección integral especializada. Si en esas recomendaciones está planteado la trascendencia de que Chile cuente con una ley de protección, de garantías para la protección integral de los derechos. Tengo entendido que hay una, hay una, un veto del ejecutivo. Yo me gustaría saber cuál es la línea de ese veto para esa propuesta de ley. Y quisiera tener una respuesta, si es posible, con la información que se nos ha brindado muy completa. Este tema de la lista de espera para la ejecución de los programas y de la, me hablan de más de 1.200 chicos que tienen una decisión judicial, pero que están en una lista de espera para poder tener una respuesta. Me gustaría tener esta información y, por supuesto, la verdad que el tiempo se nos hace muy, 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 muy corto, pero mi agradecimiento por poder tener esto, esta información que nos permita precisamente el monitoreo en cosas tan fundamentales como política pública, las leyes especiales y la institucionalidad necesaria para una verdadera transformación en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Gracias, presidente. Gracias a usted, comisionada. Le damos la palabra a la comisionada Yulisa Mantilla. Ok. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial a la representación de los peticionarios y a los representantes del Estado. Tenía algunos comentarios, algunas preguntas puntuales, y si es que no tuviera la respuesta ahora, me gustaría solicitarla para que posteriormente la puedan remitir. En primer lugar, escuché, tanto de parte de los peticionarios como representantes del Estado, muchísima información y muchísimas cifras sobre las medidas, las acciones, las intervenciones, etcétera. Yo quería saber si tienen esas cifras de manera diferenciada. Es decir, si podemos saber cuántos niños y niñas son las afectadas, sea por los patrones de violaciones de derechos humanos, por las medidas de intervenciones. Entonces, en primer lugar, me gustaría saber si tiene esa cifra diferenciada. En esa línea, mi segunda pregunta tenía que ver con la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes. Si dentro de las medidas que había tomado el Estado, había medidas específicas para atender la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes, sea que viajen con sus familias o que viajen solos, ¿no? O solas. Lo tercero era, me interesaba mucho este tema de, digamos, del acceso a la justicia. Y recordaba un reciente caso de la Corte, que es un caso contra Ecuador, ¿no? De caso Guzmán Alvaracín. Porque en ese caso, en la Corte Interamericana, hablaba de la importancia de las perspectivas de género, pero también la perspectiva de niñez en el acceso a la justicia. Y quería saber si se había planteado o era una idea que podría incorporarse posteriormente. Y adicionalmente a eso, así, también me interesaba saber, me parece muy importante lo que nos informaba sobre el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Yo quería saber si tenían cifras de violencia sexual cometido contra niñas y adolescentes que había resultado en embarazo, si había algún tipo de información sobre cómo se resolvían estas situaciones. Y también el tema de embarazo adolescente, cuáles eran las políticas públicas al respecto. Finalmente, recordando este tema de la imprescriptibilidad, y también como comentaba el representante del Estado, sobre cómo los agresores que hayan cometido algún delito contra niños, niñas y adolescentes no pueden tener contacto luego con menores de edad, y hay una serie de disposiciones. Estaba pensando en el caso de los feminicidios, ¿no? Si es que el tema de la patria potestad, de los huérfanos, del feminicidio, se mantenía o había algún tipo de disposición legal o normativa que impedía, como en otros países, que un agresor responsable de feminicidio, tentativa de feminicidio, perdiera el contacto con los hijos e hijas. Esas serían como mis preguntas y comentarios. Como les digo, les agradezco mucho la atención. Si no hubiera la respuesta ahora, quedamos muy atentos y atentas para posteriormente. Gracias. Gracias, Comisionada. Le pregunto a la Comisionada Macaulay si quiere hacer uso de la palabra. Thank you, Mr. President. Thank you to the states for their answers to the petitioners and submissions, and thanks to the Association of Judges for bringing these matters before us. I mean no disrespect. In fact, I have full appreciation for the translators, interpreters, who interpret for me. But I was struck listening to the state that, my goodness, there are so many things, so many numbers, so many agencies, so many things being done by this ministry, that ministry and the other, that one couldn't make any sense of what is happening to children. And it seems to me from my little experience, but I've had many years of it, that this is the problem, the basic fundamental problem. Like, may I ask why, until today, Chile is one of the few countries without a comprehensive law relating to children's rights? This is the best way to deal with it. And I didn't hear one mention of the best interest of the child being fundamental to any legal position, legislative instrument. I am so concerned about what is happening within the state to children. And in order to advance, I thank Lisa for asking about data, but I would, I also wish to ask for disaggregated data in relation to children who need protection, how long they have been in residences, their age, their sex, their educational level, their mental health and emotional health, and their physical state, whether they are having a disability, physical disability or not. We need all these data in order to really assess what's happening to the children. And then in relation to minor girls and adolescent girls, because these are little women on their way to womanhood, I am particularly concerned about sexual offense, especially incest. That we have information, I know my sister Esmeralda wants this information. Also disaggregated data, it must be disaggregated. And so that we can assist, that the commission can assist the state in moving forward to a really tidy, and comprehensive, and focused system of promotion, prevention, and protection of the rights of children in Chile. And perhaps we ought to ask for exactly what provisions were adopted in relation to children and adolescents, who have no family or immediate family, parents and so on, during the COVID-19 pandemic. What care specifically, specific care, not general, was provided for them. With that, I think I better not go on. I thank you all again. Thank you so very much. My deepest respect. Thank you. Thank you so much. Thank you. hacer unos comentarios muy breves. Primero, para felicitar a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados por traer este tema a la atención de la Comisión. Creo que nos va a faltar tiempo para entrar en detalle en el tema más amplio de la protección integral de menores. Veo, por otra parte, con satisfacción que el Estado, y me refiero al Estado en su sentido más amplio, involucrados los poderes públicos, ha tomado medidas muy decisivas a favor de la infancia ya desde época reciente. La Comisión en su momento celebró la creación de la figura de la defensora de la niñez. Hoy estamos también escuchando una vez más la sustitución del CENAME por una nueva figura. La figura del CENAME fue, como ustedes saben, objeto de muchas observaciones de los organismos internacionales en los últimos años. Y por otra parte, estamos escuchando una agenda legislativa ambiciosa, no solamente en la creación de un nuevo servicio especializado en niñez y adolescente, sino también de una ley de garantías, de un nuevo servicio de inserción, leyes que ven los temas de adopción, uno muy importante sobre imprescriptibilidad de abusos sexuales de menores, es una legislación realmente muy amplia. Yo celebro, además, que aquí estemos confluyendo todos, tanto la Asociación Nacional de Magistrados que tiene una responsabilidad muy importante en la protección de las niñas y los niños, y que muestra este interés precisamente al traer a nuestra atención cierta temática, pero que es también muy coincidente con la posición que aquí hemos escuchado tanto de la subsecretaria de la niñez como del subsecretario del Ministerio de Justicia. Hay una gran coincidencia. Creo que lo que corresponde es seguir impulsando los cambios que ya se han venido avanzando. A través de un diálogo colaborativo de todas las partes, entiendo que en los procesos legislativos, lo decía la subsecretaria Carol Brown, ha habido una amplia participación en las leyes en cuestión, pero creo que también es muy importante escuchar la voz de magistradas y magistrados, imagino que pertenecen a la especialidad de derechos de la niñez, y que siendo las magistradas y los magistrados precisamente los que les toca aplicar la ley, su opinión es muy importante. Yo me quedo nada más con una reflexión, para ambas partes, y que es tratar de profundizar y resumir en el poco tiempo que tenemos sobre la manera en la cual tiene que avanzar el Servicio Nacional de Protección Especializado de la Niñez a partir del veto que se encuentra hoy pendiente de resolver en el Congreso. ¿Cómo podemos sacar una conclusión con esta mirada de la protección más amplia de la infancia? ¿Cómo podemos avanzar también en una ley de garantías que recoja todas las preocupaciones? Es decir, de lo mucho que se ha avanzado, ¿qué es lo que nos falta para profundizar? A partir de ahí generar una agenda que permita tener la mejor institucionalidad y la normatividad que proteja mejor a niñas, niños y adolescentes en Chile. Esa sería mi conclusión después de escuchar a las partes, además, en un diálogo que ha sido muy interesante porque por un lado hemos escuchado preocupaciones legítimas y por otra parte hemos escuchado medidas que se están adoptando. La pregunta es ¿cómo avanzamos para mejorar lo que hoy tenemos y superamos el impas en donde se encuentran algunos proyectos legislativos? Tenemos a nuestra disposición 10 minutos para cada una de las partes, pueden hacer uso de la palabra. En primer lugar, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. Pasamos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Son varias las materias que se han tratado a propósito de las preguntas que se han realizado por los honorables comisionadas. Voy a tratar de abarcar la mayor cantidad de aquellos temas. Sobre la creación normativa, nosotros hoy día tenemos paralelamente desarrollaron dos proyectos de ley, uno que tiene que ver con la creación del servicio, cuya tramitación está terminada desde la perspectiva del Congreso, pero que existe un veto presidencial al respecto. Y la segunda es el proyecto de ley sobre el sistema de garantía. Lo primero que hemos advertido nosotros aquí es que nos sorprende que el sistema de garantías todavía esté en proceso legislativo debiendo haber sido el proyecto marco que debiera haber dado las directrices generales para todas las otras institucionalidades que se debieran de crear a la luz de este proyecto marco. Este proyecto marco que se llama sistema de garantías también tiene algunas deficiencias. Por ahora podemos señalar que como deficiencia no se ajusta exactamente a los estándares de garantía de los derechos económicos y sociales respecto de los menores. Respecto de la autonomía progresiva en vez de recoger exactamente el concepto y la forma de desarrollo de la autonomía progresiva más bien establece una especie de derecho de toma de decisiones de los padres respecto de las decisiones que debieran de irse otorgando a los niños niñas y adolescentes a medida del desarrollo precisamente de su autonomía progresiva. El enfoque que se da es un enfoque que va más bien hacia promover los derechos pero no a garantizarlos y creemos que desde ese punto de vista si este sistema de garantía que debe ser el marco legislativo no está dando los estándares necesarios para que luego todo lo que viene a su vez por sistema creativo de las instituciones entonces tampoco se ajuste a esos estándares esas son creo yo una de las más importantes deficiencias que podemos advertir en el sistema sin embargo quiero hacerme cargo de algunos temas respecto del veto presidencial hemos dicho ya que aproximadamente el 99% de las prestaciones que tienen que ver con las atenciones que se deben de dar a los niños niñas y adolescentes en función de las medidas de protección dictadas por tribunales han sido tercerizadas lo que significa que la gran mayoría por no decir el total está en manos de instituciones privadas la ley del servicio lo que crea efectivamente es un consejo de expertos sin embargo el veto presidencial lo que hace es limitar la fiscalización que debe ser realizada en esas instituciones y en qué sentido las limita las limita en el sentido de que esas fiscalizaciones o la cantidad de fiscalizadores ya no están en proporción al número de proyectos sino que en proporción al número de los jóvenes o niños niñas y adolescentes que deben ser atendidos lo que de alguna manera lo que impide que efectivamente haya una fiscalización en relación a los proyectos y que aseguremos una real fiscalización por otra parte en relación al propio consejo de expertos este veto presidencial limita el tiempo en que se ve impedida una persona para poder postular al cargo disminuyéndolo de tres años a un año y también la relación de parentesco entre aquellos que forman parte de este consejo y quienes forman parte de las instituciones que prestan el servicio tercerizado para el estado son dos ejemplos no quiero echar en más detalles porque en realidad el veto presidencial contiene una serie de detalles que en definitiva debilitan este sistema de fiscalización sistema de fiscalización que por lo demás ha sido promovido precisamente por la asociación nacional de magistrados para su incorporación en este proyecto de ley en relación a las listas de espera nosotros dimos una larga eh números digamos en relación a las listas de espera yo puedo resumir que se mantiene la lista de espera en un porcentaje que va entre un 25 a un 30% eh de los jóvenes que todavía se mantienen en listas de espera para ingresar a los distintos programas ya sean programas ambulatorios o programas de residencia y muchos de ellos como ya dijimos por más de 90 días esta situación no ha sido mejorada y nos vemos como la lo que se ha proyectado como sistema nuevo de servicio pueda mejorarlo si no se implementan también otras fórmulas que tienen que ver con presupuestos y formas eh de asumir esta tarea podemos señalar que incluso en muchas de estas materias esas listas de espera van aumentando la lista de espera en sistemas ambulatorios se acerca eh rápidamente a convertirse en un 50% sobre las cifras eh doña doña Yuliza nos consultó sobre cifras diferenciadas respecto a las medidas de protección de niños eh y niñas eh como Poder Judicial entiendo que no tenemos esa distinción no sé si la manejan eh el gobierno en sus instituciones pero como Poder Judicial no tenemos esta diferenciación debemos decir que hemos asumido y como asociación hemos también eh reclamado en muchas oportunidades que las cifras que maneja el Poder Judicial como institución eh no reflejan necesariamente la realidad adolecen de una serie de deficiencias que deben de ser eh siempre eh cotejadas con la realidad hemos avanzado pero no tenemos cifras que pudieran reflejar una realidad y que nos den la confianza cien por ciento sobre los migrantes las diferenciaciones estadísticas que tenemos al respecto yo creo que deben de ser muy débiles sobre todo considerando que nuestra legislación ni siquiera es una ley sino que un decreto ley del año mil novecientos setenta y cinco en el Congreso existen varios proyectos de ley que todavía no han concluido en una ley que eh asuma lo que significa la materia de los migrantes respecto a la perspectiva con acceso a la justicia hemos denunciado seguiremos denunciando y solicitando que cada uno de los niños tenga una representación jurídica hoy día esa institución no existe y ninguno de los proyectos de ley que están hoy día en el Congreso ni tampoco la ley que ya se aprobó del servicio lo contempla eh respecto de las cifras diferenciadas de los delitos sexuales que hayan podido terminar en embarazo o de los embarazos adolescentes sobre los embarazos adolescentes entiendo que el Ministerio de Salud tiene estadísticas al respecto sobre que los delitos sexuales hayan concluido en eh un embarazo entiendo que no existen cifras eh claras ni del Poder Judicial ni de otras instituciones debo señalar que recién el año dos mil diecisiete en Chile existe una ley de aborto de tres causales en donde una de las causales es el delito de violación que tiene sí varias limitaciones que las hicimos ver en su oportunidad especialmente aquellas que refieren a los plazos en que se deben de ejercer la posibilidad de un aborto por violación eh sobre la patria potestad revisada rápidamente y confirmada entiendo que no existe ninguna eh normativa en materia penal que inmediatamente eh prive de la patria potestad a quien esté involucrado en un feminicidio eh en relación a las cifras desagregadas eh debo señalar que existen muchas deficiencias recalcar en ese sentido que existen muchas deficiencias en relación a las cifras desagregadas y llevamos anotamos las eh los temas que nos ha señalado doña Yulisa como temas bastante interesantes para poder iniciar al menos desde ya una eh estadística en ese sentido eh creemos que también existen deficiencias lo señalamos en relación a la defensoría de la niñez en cuanto al presupuesto y ahí de alguna manera podemos advertir que si bien es cierto hay muy buenas intenciones en lo concreto el presupuesto para la defensoría de la niñez le ha significado tener oficinas en cinco de las diecisiete regiones que establece la ley a la fecha y que cada una de esas oficinas regionales cuenta con tres personas a cargo en toda la región algunas de ellas bastante grandes una de esas personas es abogado o abogada esa es la realidad de la defensoría de la niñez para poder cumplir su labor sobre las oficinas locales de la niñez que se establecen como la posibilidad de ser la fórmula para la protección administrativa en realidad existe un plan piloto que no tiene asignada esta protección administrativa y en los proyectos de ley que crean estas oficinas locales de la niñez todavía no se incorpora que asuman esas tareas ni tampoco tienen definidas con claridad las facultades o atribuciones que ellas puedan desarrollar en ese trabajo me parece que con eso pudiéramos nosotros dar cuenta de la gran parte de las materias que se han consultado y en relación a los alimentos hemos sido nosotros quienes en materia de alimentos y a propósito de la situación que nos ha tocado vivir a los juzgados de familia con esto de la pandemia y las medidas presidenciales en relación al tema hemos advertido hemos solicitado reiteradamente que sea el estado quien a lo menos asuma el pago de pensiones mínimas para aquellos padres o madres que no cumplan con esta obligación sin perjudicar a sus hijos y debiendo asumir luego el estado el derecho de repetición respecto de estos adultos que no han cumplido con sus obligaciones legales muchísimas gracias por escucharnos nuevamente muchas gracias a ustedes le paso la palabra a la representación del estado muchas gracias primero quería pedir disculpas por haber hablado tan rápido y por la cantidad de datos que entregamos en la exposición anterior sobre todo por el tema de la traducción que evidentemente lo hace más complejo pero queríamos graficar de cierta forma la cantidad de cosas que hemos tratado de hacer y de impulsar en la protección de los niños niñas y adolescentes de Chile enviaremos nuestra exposición para clarificar la información entregada en caso de que sea necesario en primer lugar bueno después de eso quería señalar que en todo lo que hemos hecho las leyes las políticas los programas e iniciativas nuestra el interés superior del niño ha sido el principio rector de todo lo que hacemos así como también los principios y enfoques de la convención de derechos del niño y en ese mismo sentido hemos procurado que la participación tanto de niños niñas y adolescentes como de las distintas órganos de la sociedad civil que tienen experiencia en esta materia sea parte muy relevante de todo lo que hacemos con respecto a la ley que establece el sistema de protección integral se ha demorado pero esta fue una ley que se presentó durante la administración anterior y que no y que quisimos seguir su tramitación tal como estaba haciendo algunas modificaciones pero una de las principales demoras que había tenido es que es una ley que fue concedida siempre sin recursos o sea sin un informe financiero que permita efectivamente instalar en los territorios la protección efectiva y oportuna por primera vez esta ley tiene recursos asociados y tiene un plazo para instalarse a lo largo de todo el país de cinco años así incorpora un fortalecimiento de los territorios que contribuye a la desjudicialización y a la protección efectiva y oportuna así como también compromete una reforma a la ley de tribunales de familia para mejorar el sistema judicial en este ámbito esta ley se ha demorado más porque tiene alguna diferencia hay algunas diferencias entre los distintos sectores en el Congreso Nacional sin embargo se ha trabajado en forma expedita durante el último tiempo y esperamos contar con esta ley prontamente respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes en la política de migración de nuestro país que va a ser publicada prontamente hemos trabajado durante un largo tiempo un capítulo completo con respecto a niñez y familia y además se está trabajando actualmente a nivel regional para abordar situaciones particulares con enfoque especial en el aseguramiento de la oferta que corresponda a niños, niñas y adolescentes migrantes así mismo y en este mismo sentido hay una serie de medidas que hemos tomado que hemos llevado a cabo por la situación de la pandemia que tienen que ver con la ayuda y la protección especial y prevención respecto de niños, niñas y adolescentes que sería muy largo de enumerar por lo tanto se las enviaremos para que puedan conocer todo lo que se ha hecho en los distintos ministerios coordinados desde la subsecretaría de la niñez en conjunto con el ministerio de salud también para poder abordar de mejor forma todo lo que tiene que ver con los niños en la pandemia y también con su familia respecto del veto presidencial que se llaman observaciones al proyecto de ley que ya ha sido aprobado tiene como fundamento implementar con urgencia el nuevo servicio ya que los niños vulnerados no pueden seguir esperando efectivamente en el proyecto de ley se establece que este nuevo servicio no puede entrar en vigencia sin una ley de protección integral y la verdad es que tenemos que seguir adelante lo antes posible con la implementación de este sistema de protección especializada en este servicio se incorpora un 40% más de presupuesto a lo que actualmente tiene el Sename y esto va a permitir también el terminar con la lista de espera y lo sobreocupo redistribuir la oferta para no dejar territorios vacíos incorporar mayor especialización y estándares fiscalización y sanciones trabajar con la familia tener nuevos programas entre otras muchas mejoras y a continuación el subsecretario de justicia va a continuar con algunas de las preguntas realizadas muchas gracias muchas gracias bueno en honor al tiempo voy a referirme a algunos de los puntos que han sido manifestados tanto por los comisionados y también por la asociación nacional de magistrados en orden también por cierto destacar esta instancia para poder aclarar algunos puntos que desde luego va a faltar tiempo para poder precisar con mayor detalle uno de los puntos que señalaba por ejemplo la comisionada doña Emeralda Aron Sema era relacionado efectivamente con este punto que se plantea como una preocupación y que es un problema actual efectivamente que se relaciona con las listas de espera que es un tema que está vinculado principalmente a programas ambulatorios y también en menor medida a los programas de familia de acogida que es un sistema alternativo por cierto y preferente versus el ingreso a sistemas residenciales sin perjuicio de poder entregar a la comisión después por escrito información más detallada respecto a los números que hay respecto a esta situación hay dos acciones que se están emprendiendo que dicen relación con esto desde luego una más de fondo que tiene que ver con la creación del nuevo servicio de protección que esperamos dentro del plazo de 12 meses esperando la aprobación por cierto ya y la tramitación final del proyecto de poner en marcha este nuevo servicio pero en la actualidad siendo responsabilidad del servicio nacional de menores mencionaba yo que aquí en un primer momento se realizado por parte del servicio junto con la sociedad civil tanto jornadas de trabajo con los organismos colaboradores que implementan este tipo de programa como una evaluación con UNICEF sobre la oferta programática y fruto de esta evaluación lo que se determinó es hacer un rediseño de los programas ambulatorios y por lo tanto de un catastro en total de 16 programas se determinó su mayor simplicidad para poder pasar a 8 programas en definitiva y no 16 porque esto plantea un ordenamiento de los sistemas de protección en ese sentido actualmente ya hay 4 de esos programas diseñados y están pendientes y en pleno desarrollo el diseño de los otros 4 también dentro de este trabajo lo que se estableció fue un estudio de programas ambulatorios que se realizó por el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica de Chile estudio que también fue financiado por UNICEF y que esto permitió diseñar dos nuevos programas un programa multimodal territorial y un programa especializado en polivictimización ¿qué quiere decir esto? que obedecen más bien a la adecuación de los programas en torno a planes de intervención que son ajustables a cada niño y adolescente para dar más bien respuestas integrales de acuerdo al nivel de daño que tenga un niño una niña o un adolescente y su familia eventualmente en caso de contar con esta red familiar y no a vulneraciones específicas simplemente que pueden detonar la causal de ingreso toda esta rejustabilidad de los programas obviamente lo que buscan es poderlos hacer más eficientes para poder mejorar entonces en esta capacidad de atención insisto esto es en lo inmediato versus lo que es la implementación del nuevo servicio en que cambia precisamente el mecanismo y la forma de poder ofertar estos programas ambulatorios dentro de las otras preocupaciones que han surgido y que parte de la comisión lo ha planteado que tiene que ver con los datos efectivamente en esto nosotros podemos enviar luego los datos desagregados de atención de los distintos niños y adolescentes que participan en programas tanto ambulatorios como residenciales en esto también contamos con publicidad por ejemplo en la página del propio servicio nacional de menores donde se dan estadísticas trimestrales hay solamente en la que se publica está desagregado a nivel de rango etario y a nivel de región o territorio donde se ingresa en esta oferta pero obviamente contamos con todos los datos desagregados que vamos a hacer llegar a la comisión también parte de esta información en la que periódicamente entregamos al congreso de manera trimestral en que por ley estamos obligados a informar y que justamente corresponde con una obligación inedudible que tiene que ver con rendición de cuenta pero esto lo vamos a hacer llegar a la comisión había un punto en particular que menciona la comisionada doña Yulisa Mantilla referido a la perspectiva de la niñez en los programas de representación y esto dice en directa relación con un programa que ya lleva tres años que es el programa Mi Abogado que es justamente una de las preocupaciones que ha planteado la asociación que tiene que ver con la representación jurídica de niños niños y adolescentes este es un programa que ha sido evaluado exitosamente donde otorga de una manera distinta de lo que tradicionalmente el Estado de Chile presenta en materia de otorgar representación jurídica a través de las corporaciones de asistencia judicial donde precisamente para cumplir con esta perspectiva desde el ámbito de la infancia se crea un programa aparte establecido este programa hoy justamente en el mes de octubre permite llegar a una cobertura a nivel nacional porque tuvo una implementación gradual en tres años y ya cuenta con este año 2020 con un presupuesto de 8.700 millones de pesos que es aproximadamente una inversión de 11 millones de dólares anuales esto permite hoy priorizar la atención de este programa en niños y niños y adolescentes que están en cuidado alternativo sea en modalidad residencial o en familias de acogida y actualmente va a contar entonces con 295 profesionales obviamente hay una pretensión de llegar finalmente a una cobertura respecto a todos los niños que puedan participar de un programa ambulatorio pero obviamente al día de hoy se ha priorizado lo que tiene que ver con cuidados alternativos y finalmente en lo que hice en relación con las preguntas relacionadas con imprescriptibilidad también vamos a trabajar junto al Ministerio de Salud en aportar datos de una preocupación que ha manifestado la Comisión sobre embarazo adolescente naturalmente que es un tema que tenemos que contar con datos más finos pero es uno de los aspectos que en general se han abordado como mencionaba yo a través de distintos proyectos de ley el de imprescriptibilidad que fue una tramitación que duró nueve años en el Congreso y que permitió finalmente en julio del año pasado poder dar lugar a esta ley junto con las modificaciones que yo mencionaba al registro de ofensores sexuales y a la exclusión de ciertos beneficios intrapenitenciarios pero vamos a llegar a la Comisión esos datos Presidente muchas gracias muchas gracias muchas gracias a la Asociación Nacional de Magistrados y Magistrados por traer este tema a nuestra atención muchas gracias a la representación del Estado por haber acudido a esta cita por haber hecho aquí presentación de información muy útil para la Comisión como ya lo expresaron mis colegas estamos atentos a cualquier información que ustedes tengan a bien enviarnos nos ayudará muchísimo para tener una visión más completa de los avances y también de los desafíos que existen en Chile para avanzar en una protección integral de niñas niños y adolescentes les deseamos muy buenas tardes damos por terminada esta audiencia que estén muy bien buenas tardes muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego muchas gracias muchas gracias